Y ahora si reclamamos más de 50.000 pavos con este pedazo de bug que os acabo de enseñar en este vídeo Vale chicos pues hoy os traigo un nuevo pedazo de vídeo y este va a ser un vídeo muy corto Pero os voy a enseñar en menos de un minuto a conseguir más de 13.000 o más de 50.000 pavos completamente gratis Como estáis viendo tengo 10.000 pavos en mi cuenta del Fortnite así que deja un like, suscríbete Y ves a seguirme aquí a mi Instagram y empezamos con este pedazo de truco Entra al apartado de los pavos y selecciona la oferta de los 13.500 pavos unas 10 o 15 veces Vale, es muy pero que muy rápido este paso Vas a la oferta de 13.500 pavos, le das a la X y al escape Si estás en mando le das a la X y al círculo y si estás en el teclado de ratón le das al click y al escape Así unas 10 o 15 veces, hazlo más para que no falle este paso Vale, entonces una vez completado este paso pasaremos por el segundo que es directamente desde la tienda de objetos Colocar el código que estáis viendo ahora mismo en pantalla que es el código BUGPavos Vale, y tal cual escribamos esto en nuestra tienda del Fortnite Le tendremos que dar a abrir y comprobar que sale este tick y esto que estamos haciendo todo a la perfección No te saltes ninguno para que te funcione Y déjame directamente pasar al tercer paso que ya ves, ya sabes que el primero es seleccionar esta oferta entre 10 o 15 veces Colocar el código BUGPavos en la tienda de objetos No te saltes ninguno, muy importante comprobar que está este tick de que se lo están haciendo todo a la perfección Y una vez estamos aquí le daremos arriba a la derecha a nuestra foto de perfil Le daremos al apartado del menú en las tres líneas Al apartado de informar, informar de un error, jugador o isla Y se nos abre un pequeño apartado para conectar directamente con un chat con Epic Games Y ellos sabrán que hemos seleccionado la oferta de 10.500 pavos Que tenemos el código BUGPavos en la tienda del Fortnite Y le daremos al apartado de informar de un error Bajaremos hasta abajo del todo hasta leer tienda, taquilla y sala Y ahora vais a estar leyendo por aquí que pone No aparecen los objetos o pavos que he comprado Le damos aquí, le damos a continuar, le damos a aceptar Y simplemente cuando cargue este informe y le demos a cerrar Vamos a reclamar la recompensa de los pavos Le vamos a dar a cerrar Y como estáis viendo, automáticamente reclamamos un montón de pavos Esto es una tremenda locura Comparte este vídeo con todos tus amigos Y apóyalo para que se haga viral ¡Gracias! ¡Gracias!